estaba yo pensando que al día como hoy hace un año me decidí a hacer una prueba en youtube y en esta prueba he sacado algunas conclusiones que espero que veas en este vídeo porque creo que te pueden sorprender y además te pueden animar a estar en este canal te explico algunos trucos y si te quedas hasta el final el truco definitivo para usar bien el canal en youtube no te lo pierdas tanto si eres persona empresa pequeña o empresa grande los números que estoy viendo aquí no me fallan y youtube es un excelente canal para un montón de cosas lo vemos aquí en este canal que crees que cree o me puse en serio hace tal día como hoy exactamente un año qué tal mi nombre es juanjo amengual y hace un año aunque veas este vídeo en cualquier momento de tu existencia pues me decidía explotar el canal de youtube porque lo hice muchos me lo preguntan no es por por otra cosa que por lo que os voy a contar aquí al final del capítulo os voy a ir desvelando lo que he descubierto del canal cómo es posible que el canal haya pasado de cero minutos vistos al día a más de mil visualizaciones al día que para una persona normal y corriente como yo sin ser sin querer ser un gran youtuber es muchos minutos mil muchas visualizaciones al día porque el primer momento bueno pues en primer lugar porque yo me dedico al marketing como sabéis soy marketer desde el año 88 y me gustaba me gusta mucho conocer los canales y no hay otra cosa mejor que ponerse con las manos en la masa a la hora de conocer cómo funciona exactamente un canal hoy puedo decir que lo conozco que sé posicionar que sé cómo funciona y qué me equivocaría al decir que sería imposible para mí arrancar un canal y posicionar lo en menos de un año porque porque me he puesto he hecho un vídeo cada día es trabajo sí pero el canal hay que conocerlo con las manos en la masa no se puede hablar de él sin haberse metido en harina y sin haber mamado todo lo que cuentan los 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 excelentes youtubers como brian g johnson o o muchos otros o tom minning por ejemplo que son los que habitualmente sigo pero hay mucho hay mucho contenido en la red para saber cómo funciona el canal y hay auténticos cracks hablaré al final de ello de los que yo he seguido y los que me han gustado por ejemplo romo alfons también es un excelente bueno se aprende bastante de ellos segundo porque me gusta contar cosas me gusta la comunicación ya sabéis que he estado pues alrededor de cinco años o seis en radio y considero que es un canal muy importante en tercer lugar porque lo he hecho pues porque yo de información de marketing y para mí ha sido un canal que ha sido muy fácil trabajar lo que mis contenidos de marketing de la formación que doy y me ha sido fácil transmitir y implementar la formación que doy con estos vídeos que podéis ver en este canal en plan de enfoque puntocom y en último lugar para ayudar me ha gustado mucho ayudar a gente que he recibido comentarios y la verdad es que por todos lados me dicen hoy he visto tu vídeo gracias o gente que no está de acuerdo simplemente pero es un canal abierto es una comunidad y expone es tu conocimiento y aprendes mucho más de lo que expone es como siempre porque he pasado de cero a mil visualizaciones en un año y os lo voy a poner en la imagen y como lo he hecho mil visualizaciones al día son muchas pero si os hablo en minutos bueno los datos son todavía más importantes hay una cosa que quiero que tengáis en cuenta hay tres cosas de las que voy a hablar porque es necesario youtube que hay que hacer para usar bien el canal y que os pase lo que a mí en cierto sentido llegará a un posicionamiento y en tercer lugar el porqué de la importancia de youtube y el posicionar no yo cuando veo que los últimos 28 días tengo 80 mil minutos de visualización y 30 mil visualizaciones pues y un cambio en el número de suscriptores de 224 personas al mes a mí esto me indica que lo he estado haciendo regularmente bien dicho esto entramos porque es necesario youtube porque tienes que estar en youtube primero porque el contenido es el rey no hay tu tía el inbound es el rey si quieres saber incluso cómo manejo el contenido para sacar leads para empresas que puedes pulsar aquí arriba arriba del vídeo que es un cta un call to action pulsas arriba y te voy a dar algunos trucos sobre cómo captar clics prospectos clientes en el caso de empresas no solamente de business to consumer también de business to business de empresas que venden a otras empresas cosa que es un es un sector difícil de llegar a la empresa industrial lo que ofrece servicios a otras empresas en segundo lugar es necesario porque youtube posiciona si tú hablas sobre una materia en youtube y acabas haciéndolo de manera regular insisto ya sabéis aquello que dijo aquel de que el éxito es un 2 por ciento de inteligencia y un 98 por ciento de persistencia algo que en este mundo multitask hay mucha gente que no lo ha entendido hay que persistir no rendirse como dijo wiston churchill never surrender nunca rendirse en eso consiste también youtube en tercer lugar o sea en primer lugar es porque el contenido es el rey en segundo lugar porque posiciona y cuando digo el contenido es el rey en tercer lugar el audiovisual cisco dice que el 80% de los contenidos ya son audiovisuales y lo van a ser todo entra por la vista y por el oído cada vez la gente lee menos pues has de estar es necesario y en cuarto lugar porque es un repositorio de vídeos gratuito toda tu materia gráfica toda tu materia de audio y de gráfica puede perfectamente guardarse en youtube y ahí queda y además si lo etiquetas bien posiciona con lo cual malo no es y porque en quinto lugar es primo hermano de google y cuando tú estás posicionando y haces tu trabajo bien hecho os daré cuatro pistas ahora google te posiciona buscar por ejemplo en google ahora mismo si queréis cómo usar linkedin es muy posible que veáis mi vídeo de los primeros si estáis en españa o si estáis en latinoamérica en el lenguaje español por decirlo de alguna manera como lo he conseguido es un vídeo que tiene prácticamente menos de un año pues a base de dar buen contenido de etiquetar y ahora os cuento el segundo punto de este vídeo que es un poco el aniversario de mi presencia visual en youtube que como veis sigo ahí y pienso seguir con este experimento formando y creando nuevos contenidos diariamente que hacer bueno en primer lugar lo que he dicho continuidad no vale hacer un vídeo y dejarlo y esperar que posicione y ser el rey del mambo ni esperar ser un youtuber como el rubio es porque eso es es otro cantar aunque es posible si no es mi objetivo pero podría ser el tuyo continuidad es importante hacer buen material crear buen material y perseverante uno al día uno cada dos días uno cada tres días como mínimo uno a la semana no hay más en los minutos cinco minutos más o menos la media cinco seis siete minutos si tienes que meter más mételos y al principio youtube lo usaba como un canal de repositorio de mis podcast en mallorca podcast tengo podcast en en diversos canales como son ivox como son en itunes spotify o speaker y a veces replicaba esos podcast que a veces son de una hora porque eran ponencias o conferencias o cursos míos lo replicaba en youtube pero es que la gente nos está oyendo a través de ese canal pero lo suyo es verdad hay que decirlo que el consumidor de youtube es un consumidor muy rápido es un consumidor a la cart pero de 5 6 7 8 10 minutos si el contenido es bueno se lo van a tragar es más hay contenido magnífico que son horas de duración y conferencias de etcétera etcétera mi consejo es que si puedes resumir siempre muchísimo mejor hazlo simple enfócate en un nicho concreto en una necesidad concreta que te que te que te vean es algo que yo achaco mal a mi canal porque yo hablo de marketing en general y quizás tendría que haberlo puesto por lo que veo en mi analítica enfocado a linkedin o a b2b que es mi fuerte en marketing otro otra importancia le cómo hacerlo estamos hablando del segundo punto etiquetar lo simplemente los vídeos se pueden etiquetar como si estuvieras dando pistas a youtube que de hecho se las das sobre cuáles son hasta 500 palabras puedes poner cuáles son las palabras o frases mediante las cuales te pueden encontrar en ese vídeo etiquetar es importante un titular atractivo es muy importante por eso usado yo uso mucho el como porque atrae mucho usar emoticonos en el titular atrae mucho más y ahora hablaremos de un concepto que nosotros en marketing llamamos el clickbait que al final es hacer la carátula atractiva para que para conseguir más clics o sea hacer una carátula bien hecha atractiva que impacte sobre todo para los que van a verlo desde el móvil es ganarse suscriptores y ganarse visualizaciones y eso para youtube es muy bueno youtube interpreta cada vez que tienes un porcentaje de clics más elevado que los demás y te posiciona muchísimo más arriba es una gran ventaja de youtube tú no tienes que hacer nada youtube te va poniendo y te va aconsejando tus vídeos dependiendo de lo bueno que sean y de la cantidad de gente que los haya aplicado por eso de la importancia de hacer una buenísima carátula una buenísima carátula significa que sea atractiva al clic porque cuando veas todos los vídeos aquí en desde el móvil habrá uno cuando busquéis cómo hacer según qué cosa o algo en concreto que te llamará más la atención por eso es bueno el clickbait o el arte de hacer que te cliquen más allá de todos los demás otra importe otra cosa importante por si no tenéis un presupuesto yo uso una logitech normal que es la que esto la que tengo en un sobremesa pero estoy grabando habitualmente los que me veis a través de un móvil si veis los principios la grabación es asquerosa la calidad es muy mala pero oye con cualquier móvil de última generación de gama media de gama incluso media baja es suficiente una cosa importante es el micro yo uso un micro como veis aquí de sobremesa tengo aquí el el pop lo veis aquí pero también es bueno hoy en día si no hay mucho ruido usar el móvil y hacerlo a una distancia cerca para que pues para que para que puedan veros y pues haciendo simplemente poniendo la distancia así pues puedan ver un poco oír bien la distancia suficiente como para que se oiga perfectamente lo que estáis comentando en el resto con eso ya basta no hay que no hay que hacer muchas más cosas si tienes un trípode que no se mueve tienes un tipo desnecesario pero eso son dos tonterías lo importante es Poner manos en la masa y poner las manos en la masa y arrancar y no dejar en el empeño ese es mi consejo y ahora sí el tercer y última etiqueta es Las otras tres cosas que para mí son importantes en youtube y es que en youtube tú puedes contar historias puedes contar historias en las cuales cuentes un problema cuentes la necesidad y tú te erijas en solucionador de esa necesidad en cualquier caso es un canal también de venta ya sabéis que no se puede clicar en muchos sitios y pero si se puede clicar como podéis ver en la descripción del programa y ahí de la descripción de este vídeo se puede clicar en los comentarios entonces se pueden poner urls o direcciones clicables con lo cual también es un buen canal de ecommerce es un buen canal para coger el vídeo que has hecho y embeberlo o sea el código del canal ponerlo en tu web corporativa o no y hacer vídeos de empresa colgarlo desde ahí sin que consuma recursos de tu propia web además de estar posicionando y es un buen canal para hacer promociones y publicidad las campañas hechas en youtube insisto promocionar vídeos en youtube a mí me cuesta la la visualización pero muy poco un céntimo que visualicen un depende de cómo lo hagas pero promocionar vídeos en youtube o hacer campañas en youtube es tiene un ratio perdón hay siempre habló clingón tiene un beneficio brutal en cuanto a inversión y resultado final bueno pues hasta aquí mi experiencia del por qué este año en youtube también es verdad que hay que tener vergüenza y poner la cara a veces la cara no es buena lo reconozco a veces la luz no es buena a veces el sonido no es bueno pero no dejéis mejorad cogerle el tranquillo y dar contenido de calidad porque como decía al principio hoy más que nunca y sobre todo visualmente el contenido es el rey hasta aquí puedo leer y hasta aquí puedo contar bueno amigos gracias por seguirme ya sabéis que en plan de enfoque punto como podéis seguir en estos vídeos si tocáis la campanilla os suscribís podéis o se os avisa de cuando hay un vídeo nuevo seguiré hablando de marketing y de otras cosas incluso con mi perro aquí en este canal que hoy cumple un añito y la verdad es que me ha enseñado mucho y además me ha aportado muchísimo más eso sí hay que currárselo gratis hoy como nunca no hay nada nos vemos en el próximo vídeo acuérdate que al final hay dos vídeos que te recomiendo no te pierdas hasta el próximo un saludo mucha suerte y mucho youtube nos vemos en el próximo canal y en el próximo youtube